No se quien es Grishy Sarginio Hola ¿Cómo es? Ferrero Altyazón Cabeza 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 Grisci Chicharito Sanet Nebel Manuel Chiru Me olvidé Phil Phil Poder Cercinio Jorginio Llorente Si Llorente Podba Chau Chau Mendy Bien Eeeem Eeeem Chau 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 Berraro Berraro Bujón Suarez Tiene un nombre raro Tiene un nombre raro Kansi Mbappé Yo lo jugaba en el FIFA Hakimi Kimichi Era uno de los dos Kimichi Eeeem 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 Saracho Saracho Tancho Que Saracho No boludo Estoy muy mal Pobre dedo Vamos para algo Vamos para otra cosa Dembélé Eeeem Eeeem Ederson ¿Sabes de quien se trata? Salah Si Tater Ah si ¿Sabes quien es este deportista? Raspo No se que Casemiro ¿Sabes quien es este deportista? Alaba Alaba Sereo Sol Cross Cross Sereo Sereo ¿Sabes de quien se trata? Parame Cereo Cereo Ah, Lewandowski Cereo 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 Cereo